Están pillando cielo y con todo gusto los vamos a doblacer Cielo, ¿por qué te menublas? ¿Cuánto más quiero mirarla? Cielo, ¿por qué me la escondes? Entre relámpagos y agua Si ando por ella en las nubes y a ti no te importa nada Cielo, joyería de estrellas, que nuestro suelo ilumina Por no perder a quien quiero, mirando contando mentiras Bajándole las estrellas, sabiendo que no son mías Cielo, ¿por qué estás tan alto? Estás más cerquita de nuestro Señor Cielo, regale a Dios de la luz y lejos se vaya pidiendo dolor A que la reina de mi alma escoja una estrella con más resplandor Cielo, llegando a Dios Nunca tomé mar la querida, no eluido Pra bill scúleston todas ha estrella, son Su y el주, dos, 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 dos y los, dos Cielo, joyería de estrellas, que nuestro suelo ilumina Por no perder a quien quiero, le ando contando mentiras Bajándole las estrellas, sabiendo que no son mías Cielo, tú te estás ganando, de estar más servida de nuestro Señor Juega a los niños, muy lejos de estar más servida de nuestro Señor Pa' que mamita del alma, escoja una estrella con más resplandor ¡Aplausos de los seres!